A ver, me dice que usted también tenía... Sí, así dijo la doctora que estaba con principio de cáncer, pero cuando estaba tomando esto y regresé dentro dos semanas, le informé que no estaba limpio mi útero. A ver, me dice que usted también tenía... Sí, así dijo la doctora que estaba con principio de cáncer, pero cuando estaba tomando esto y regresé dentro dos semanas, le informé que no estaba limpio mi útero. Estaban imperientes, gracias a Dios, sí, estaban imperientes. ¿Qué pregunto? Tenía unos fumocitos en el cielo también. El doctor me dijo que me saque unos amantes de acá, de mi mano a la derecha. Cuando empecé a tomar esos fumocitos también se me desapareció. Y no tengo nada de dolor. Estaban imperientes, gracias a Dios, sí, estaban imperientes. ¿Qué pregunto? Tenía unos fumocitos en el cielo también. El doctor me dijo que me saque unos amantes de acá, de mi mano a la derecha. Cuando empecé a tomar esos fumocitos también se me desapareció. Y no tengo nada de dolor. ¿Y cómo lo tengo usted en el producto? Yo tomo una botella de preparo y una botella así de mineral. Hasta la tarde le he hecho cuatro cucharitas de colágeno, una cucharita de fluoro y una cucharita de bicarbonato. Lo preparo y lo tomo como agua de tiempo durante el día. Claro. Y gracias a Dios me está ayudando bastante en mi corazón. Es una medicina. escolágeno de un polágeno debereich. Me están entregar con la familia. Se están dando testimonios. Señora, ¿su nombre, por favor? Se llama Linda Baradoleta. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Que es usted la primera vez que llegamos a su domicilio. Sí, gracias muy bien por este producto que he conocido en mi caché, que estaba haciendo usted su propaganda. Y estaba, ¿cómo se llama? Con el cuerpo mal. Y me decía que tenía principio de cáncer, ¿no? Entonces, ahí, este, he probado este producto y estaba un poco mal duermo. Me iba al baño una vez al día y ahorro y tres veces al día. He bajado cuatro kilos de peso, sin dieta, sin nada, todo normal. Y me he ido a los huesos bastante. Los huesos que tengo que me dolió, no podía levantar los brazos, las piernas. Y gracias a este producto que estoy superándome todos los dolores que tengo. Claro. Este es el producto bicarbonato de sodio, cloruro de magnesio, de grado ISP, de nuestra línea ángelbreña. Estos productos, la función que tiene es desintoxicar, acelera la nutrición y regenera el organismo. Son productos de alta pureza y con un tratamiento muy especial, exclusivos del laboratorio ángelbreña. Y los primeros efectos desde el primer día que tomó, ¿cuáles fueron los primeros cambios en su organismo? Ah, usted, me ha ido un poco así de, lo tomé un poquito así, como se llama, un poquito de desconfianza, ¿no? Dije, bueno, tan duro, de retomar, ¿no? Entonces, ya habría que seguir, seguir, seguir tomando, entonces ya no había bastante mejor en mi cuerpo. El primer día, me hizo, ¿por qué? ¿Cómo se ha descuento? Sí, 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 descansé, descansé cuando usted me dio ese día. De un porrazo no me tomé todito en la botella, entonces yo quería descansé acá y sentía bastante mejor. Pero como nunca, ¿no? Sí, sí, estaba muy decaída, estaba decidida, entonces he estado estresada y con los nervios en punta. Porque me dijeron usted que tenía el principio de cáncer. Sí, pero así me dijeron en el hospital, pero gracias a Dios que el doctor me vio, me dijo que estaba muy bueno que estés tomando eso. Y por eso ahora voy a comprar para mi hermana, para mi sabrina y para mi amigo que está subiendo todo el peso y quiero que nuestros productos son buenos. Claro, qué bueno, le felicito. Y el dolor de besos también. Me ha bajado, gracias a Dios, ya no podía levantar la mano, no sé, no, me siento como si tuviera... ¿Cómo se detiene, señora? No, ese día estaba así de fondo, me ha bajado, la doctora me dice, ¿qué es el ciclo de cobrar cuatro kilos? Ay, doctor, le he inflamado, me he hecho dieta, no sé, tomando esto y solamente con eso me he bajado de peso. Y lo importante es que mi saludo está aquí. Qué buena señora, felicitaciones y gracias por permitirnos en su edad. Aquí estamos visitando los testimonios, como siempre. Muchas gracias. Qué buena señora. Gracias. Ah, su nombre es de... Mariana Varaureta. ¿Sus domicilios y dirección? Manzana, el Roto, 17 heladeras de Chío, en Puente Piedra. Ok, entonces, muchas gracias, es su testimonio real. ¿Su nombre y su dirección de usted, señor? Félix Aymara Paredes, asentamiento humano Monterrey, activita. Muy gracias. Manzana, el Roto, 17 heladeras de Chío, en Puente Piedra. Bueno, muchas gracias, así es, invitamos a los amigos a que puedan consumir los productos que son de alta garantía, de alta pureza, selectos especiales del laboratorio Forcex Corp. Quien es el analista químico y tenemos pues una línea de productos solamente exclusivos de nuestro laboratorio que está pues ahí al alcance de todos. Gracias. Gracias.